¿Qué significa en realidad, te cuje y cuál fue la reacción de Shakira al oírla? La que te dijo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje que no se ve pero se siente, sentencia la canción que ha revolucionado las redes sociales en las últimas horas. Se trata de, te cuje, una nueva pieza llena de empoderamiento que narra la historia de un amor que ahora está con otra persona, interpretada por Karol G y Shakira. Desde el inicio del videoclip, el mensaje se fusiona perfectamente con la letra de la pieza, la cual busca expresar todo el dolor que las dos artistas pudieron sentir en sus relaciones pasadas. Cabe recordar que la, bichota, terminó hace algunos meses su relación amorosa con el puertorriqueño Anuel A, mientras que Shakira anunció su ruptura con el exjugador de fútbol Gerard Piqué en junio de 2022. La historia detrás de aquellas rupturas precisamente se evidencian en los 3 minutos con 36 segundos de la canción. Sin embargo, también hay un mensaje de fortaleza y una que otra puya detrás de tan pegajosa melodía. Precisamente por esto las redes sociales rápidamente se llenaron de teorías, memes, elogios y análisis de la canción, pues frases como, dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, estar tirando, que al menos yo te tenía bonito o ahora tú quieres volverse te nota, pero no soy idiota, se te olvidó que estoy en otra y te quedó grande la bichota, han dado mucho de qué hablar. De hecho, después de escuchar la canción, varios ciberusuarios quedaron intrigados por el verdadero significado del título de la pieza. Algunos no pudieron descubrir a que se referían las siglas en absoluto, mientras que otros bromearon diciendo que traducían E.T. quiero, Gerard. La paisa comentó en una entrevista realizada por el medio estadounidense, The New York Times, que este dueto era algo que había esperado desde hace mucho tiempo, pero que no se había dado porque no habían encontrado la canción adecuada. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!